Se ha agradecido aún en los momentos más difíciles, y Dios va a manifestar su gloria, donde Dios te envíe, y vea que el diablo venga con mentira, queriéndote mostrar lo que tus ojos no quieren ver, tú dices mi Redentor vive, a ti te glorifico Señor aún en los momentos de dificultad y vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la gloria de Jehová sobre tu vida, y en esta hora vengo a decirte como dice Salmo 126. He aquí cuando haga salir mi pueblo de Sion, del cautiverio, seremos como los que sueñan, y el Señor te dice, he aquí que es tiempo de soñar, he aquí tú eres parte del sueño de Dios, y el Señor quiere que empieces a soñar, El Señor dice, te quiero utilizar, para llevarte a lugares donde el orgulloso no puede entrar, me decía Señor por qué, por qué suceden estas cosas, el Señor me decía, Porque yo estas puertas no se las abro a gente orgullosa, sino gente que esté conforme a mi corazón, cuando nosotros aprendemos a ir a la cruz, y decimos ciertamente yo sin ti nada soy, Crea en mí, crea en mí un corazón nuevo, crea en mí un ser que te alabe, crea en mí un vaso nuevo, crea en mí un ser nuevo para glorificar tu nombre, Ahí cierra tus ojos, ahí cierra tus ojos por favor, tómate, ponte de pie, cierra tus ojos, Señor me dio con esta palabra, este testimonio que no planeaba decir, cierra tus ojos donde estás, Porque el Señor te dice, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar, porque he puesto mis sueños en ti, Esos sueños que he puesto, ya existían en el corazón mío, es tiempo de soñar iglesia, tiempo de soñar, Sueña, 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 sopla, píritu santo, sopla, sopla, ahí donde estás, cierra tus ojos, sueña, sueña, Es tiempo de soñar otra vez, sopla, píritu santo, sopla tus sueños sobre tu hija en el nombre de Jesús, Sopla sueños poderosos, es tiempo de soñar, de soñar de nuevo, y aquí conozco tu corazón, Y aquí conozco como has estado en mis lugares, has buscado mi rostro, y aquí yo estoy contigo, Y cumpliré los sueños y la visión que he puesto en ti, Es tiempo de soñar, es tiempo de soñar iglesia, tiempo de soñar, tiempo de soñar iglesia de Dios, Ahí donde estás, alza tus manos y cierra tus ojos, porque es tiempo de soñar, Todos esos soñadores vengan al frente por favor, hoy el Espíritu Santo va a volver a activar esos sueños que por largo tiempo estaban dormidos, Hoy el Espíritu Santo te va a activar, te va a activar en ese llamado para que creas en lo imposible, Hoy tu fe va a sobrepasar montaña, levanta tus manos por favor, todos levanten sus manos, Cierra tus ojos y clama al Dios, clama al Dios viviente, al Dios que puede hacer de esos sueños una realidad, Cierra tus ojos, hoy viniste no a servir sino a recibir, cierra tus ojos y levanta tus manos, Padre en el nombre de Jesús, Padre oramos Señor, Padre en unánimes, Clamamos a ti como pueblo escogido tuyo Señor, Padre declaramos Señor, Padre que tú ciertamente los has llevado por un momento difícil, un momento de prueba, un momento de dificultad, Pero es aquí Señor que tú los estás llevando a conquistar, la tierra que les has prometido, Es aquí tú los has levantado para conquistar la tierra que les has prometido, Estos son los Josué de los últimos tiempos Padre, Para conquistar esa tierra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, conquista esa tierra, conquista, En el nombre de Jesús, Dios es claro que a todo el mundo se derrumba, Todo el mundo se derrumba en el nombre de Jesús, Es aquí yo expando tu visión, es aquí yo expando tu visión, En el nombre poderoso de Jesús, Para que empieces a ver las cosas grandes que te mostraré, Cosas mayores y poderosas, Empezaré a mostrarte, Te llevaré a lugares donde tú no te imaginabas, Porque es aquí, estoy expandiendo tu visión, Y es tiempo de que levantes, Tiempo de que te levantes y camines y conquistes la tierra, ojos sueltos, Sopla, Espíritu Santo, Sopla en el nombre de Jesús, Sopla, Oh, La mamá se quitará mamaya, Oh pueblo, Levanta tu mano, Pueblo de Dios, Pueblo, Levanta tu voz, Levanta tu voz al Dios viviente, Hoy serás activado en el poder de su Espíritu, En el nombre de Jesús, Yo declaro activación, Pasión, Señor, Como nunca antes por las almas, Oh, La mamá se quitará mamaya, Empezarás a clamar por las almas, Como nunca antes, Empezarás a sentir el gemido del Espíritu Santo, Que clama por gemidos indecibles diariamente, Empezarás a sentir y a tener experiencias, Donde empezarás a parir almas en el Espíritu, Porque aquí el Señor te ha escogido, Y ha puesto una visión dentro de ti, Y el Señor te está activando, Y te dice, ¿Acaso no puedes ver la tierra que te estoy mostrando? ¿Acaso no puedes ver la tierra, La cual vas a conquistar en mi nombre? Sopla en el nombre de Jesús, Sopla Espíritu Santo de Dios, Sopla, Sopla más, Sopla más, Declaro vida sobre esos sueños, Declaro vida sobre esa visión, En el nombre de Jesús, Oh, Declaro que las escamas se quitan de tus ojos, Y vas a empezar a ver, Las cosas grandes que Dios tiene, Esa tierra la está viendo, En el nombre poderoso de Jesús, Toca Espíritu Santo de Dios, Toca, Toca Espíritu Santo de Dios, Ministra a tu pueblo Señor, Levanten sus manos donde están, Levanten sus manos, Y clamen al Dios de gloria, Clamen porque vas a conquistar esa tierra, Vas a conquistar esa tierra, En el nombre de Jesús, Conquista guerrera de Dios, Aquí te he llamado para ser una adoradora, Te he llamado para que clames a mi, Tienes un llamado a intercesión poderoso, Es aquí yo te llevaré, A conquistar la tierra que te mostraré, Es aquí te levanto como guerrera, A ir a conquistar esa tierra, Muchas jóvenes, Veo jóvenes venir detrás de ti, El Señor vendrá, Oh Santo, Vendrán jóvenes a buscarte, A buscar una solución, Y esa solución le dirá que es Cristo, Esa solución es Cristo de gloria, Sopla, Sopla fuego al Cristo Santo, La gloria de Dios está en este lugar, Oh Ramá se quitará mamaya, Cierra tus ojos donde estás, Cierra tus ojos donde estás, Y clama, Clama al Dios viviente, Clama al Dios, Cierra tus ojos, Trae paz en Cristo Santo, Sopla en el nombre de Dios, Que sea la paz de Jesucristo, Apuntando sobre esta vida, En el nombre poderoso de Jesucristo, Es aquí, Que ya no caminarás más en tus fuerzas, Sino que empezarás a caminar, En el camino y en la dirección, Que yo te mostraré, Y aquí voy a empezar a alejar personas de tu mundo, Y voy a empezar a conectarte, Que te encaminen a la visión, Y a la tierra que yo te prometí, Declaro en el nombre de Jesús, Sabiduría sobre ti, Sabiduría sea sobre ti, Una sabiduría sobrenatural, Y el Espíritu Santo será quien que dirigirá en todo momento, Y empezará a alejar personas de ti, No veo personas que el Espíritu Santo está alejando, El Señor te pondrá conexiones de su reino, Que van de acuerdo a tu llamado, De acuerdo al propósito que él implementó en ti cuando te creó, Porque aquí te usará como un instrumento, Para sacar muchas mujeres de la depresión, Muchas mujeres que están...